...y hace su entrada por la puerta del puente... ...ya la hermandad de las angustias... ...esa obra, última obra de Juan de Mesa... ...para algunos obra cumbre, para otros no... ...en cualquier caso yo creo que para los cordobeses... ...es un verdadero placer tener esta piedad... ...que anteriormente se encontraba en la iglesia de San Pablo... ...y que ahora ya ha retornado a su antigua iglesia de San Agustín. El paso este de misterio de Nuestra Señora de las Angustias Coronadas... ...viene acompañado musicalmente por la sucesión musicocultura... ...de la coronación de Espina... ...de la hermandad de la Merced... ...Antonio Ovaro, el cambio musical que ha sufrido esta hermandad... ...ha sido notorio, ¿verdad? ...de banda de música... ¿Puedo decir lo que pienso? ...ha sido un error... ...ha sido un error... ...para eso estamos, para dar nuestra opinión... ...vamos a dejar con la música... ...de la asociación musicocultural de la coronación de Espina. ¡Gracias! 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 ... 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 ¡Iván! En cada mano hay que seguir derrochando fe. En cada mano, desde Poniente al centro y del centro a Poniente. A llenar Córdoba de fe y esperanza. Fuerte para arriba, ¿eh? ¡Todos por igual! ¡Tit! ¡Alt! ¡A la derecha, la derecha! ¡Bueno! ¡A la derecha, la derecha! ¡Bueno! ¡A la derecha! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ascender por la calle Torrijos al Cristo de Gracia, al Esparraguero, una de las devociones más importantes de la ciudad. Y que precisamente el año que viene hará 400 años de su llegada a Córdoba, despedíamos a la hermandad de la Sagrada Cena con el pan de lingua. No podía ser mejor canto eucarístico que el que escribió santo Tomás de Aquino en el siglo XIII para la festividad del Corpus Christi para despedir al paso de la cena. Era un canto eucarístico en el que se basó el propio Tomás de Aquino en textos de Claudio Mamertino. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida estamos con todos ustedes. Recuerden, Onda Mezquita Televisión y los compañeros de Catedral Televisión le llevamos la Semana Santa Cordobesa en directo 2017 en este Jueves Santo. Gracias por ver el video.